¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Ya tenía ganas de volver, ya estoy con vosotros y vamos a continuar con las clases de siempre, con las de solfeo, las de técnica, las de piano, pero también voy a incorporar otros temas posteriormente. Entonces, hoy vamos a continuar con los matices dinámicos, ya sabéis que fue el último tema que vimos, así que nada, vamos a comenzar. Ahora, recordemos, los matices dinámicos, ¿qué son? Una serie de palabras y abreviaturas que van a indicar la intensidad con la que se tiene que ejecutar una obra musical, una lección, un ejercicio, etc. Que el compositor quiera un sonido suave, un sonido piano, pues te lo va a indicar con una P, ¿vale? Que lo quiere fuerte, que lo quiere fuerte, pues te lo va a indicar con una F. Entonces, son signos o términos que te van a indicar, pues con qué intensidad en el sonido se tiene que ejecutar eso, ¿vale? Lo que vas a tocar. Entonces, esos son signos fijos, digamos, que te aparecen en las partituras, pero hoy vamos a ver unos signos progresivos, graduales en intensidad. Es decir, que poco a poco tendremos que ir ampliando el sonido o disminuyendo el sonido. Básicamente, lo que vais a aprender en este vídeo es cómo pasar de un matiz a otro de manera progresiva y no de manera abrupta, no de manera drástica. Estos cambios progresivos de intensidad, tanto en aumento como en disminución, se pueden ver de tres maneras distintas. Es decir, que en música, para pasar de un matiz a otro de manera progresiva, hay tres formas de escribirlo en una partitura. Una de las formas es mediante signos que se llaman reguladores dinámicos, y son estos que estamos viendo aquí. El primero es un regulador que indica que poco a poco hay que ir aumentando progresivamente el sonido. Y esto no tiene pérdida ninguna, ¿por qué? Porque si veis que el regulador va abriéndose hacia la derecha, existiendo una distancia evidente entre estas dos líneas, significa que hay que ir poco a poco aumentando la intensidad del sonido. Ahora vamos a ver un ejemplo con este regulador. Lo que os he puesto es de un coral para instrumentos de viento metal, compuesto por el compositor Ryan Daschenhausen. Aquí el compositor ha especificado perfectamente lo que quiere, que de un matiz piano, los instrumentistas pasen progresivamente a un matiz forte, que suban a ese forte, pero de manera gradual, no de manera drástica. Es decir, que no es un cambio drástico de piano a porte, no, sino que poquito a poco vamos ampliando el sonido. Un regulador no es un cambio drástico de intensidad, eso lo tenéis que tener en cuenta, es un cambio progresivo de intensidad. ¡Ojo! No cambio drástico. Si lo queremos hacer drástico, es otra cosa completamente distinta, hay otros términos para ello, y por ejemplo, Beethoven los utilizaba. Pero aquí no es drástico, aquí es todo, pues como una conexión. Entonces, ¿los reguladores para qué sirven? Para pasar de un matiz a otro, pero de forma gradual. Y por eso es muy importante aquí tener la tabla de matices dinámicos en la cabeza. Sin el conocimiento mínimo de lo que son los matices dinámicos, esto no se puede ejecutar. Para pasar progresivamente de un matiz a otro, hay que saber cuántos peldaños dinámicos habrá que subir o bajar, dependiendo de lo que te ponga el compositor, el arreglista o el propio editor. Entonces, si no se saben los matices dinámicos, no van a salir bien los reguladores. Eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí se observa perfectamente lo que quiere, que de un piano pases poquito a poco a un forte. Del piano vamos al mexopiano, del mexopiano al mexoforte y del mexoforte vamos al forte. Entonces, son tres peldaños. ¡Ojo! Es un cambio considerable. Por lo tanto, para hacer un regulador correctamente, hay que seguir una regla muy básica. Cumplir con la progresión de sonido. Tú no puedes empezar un regulador como tú quieras, sino que hay unas reglas básicas musicales que hay que cumplir siempre. Entonces, ¿cómo se ejecuta un regulador? Pues muy fácil. Tú te vas primero al fragmento anterior al regulador. Y tú ves que ese fragmento el compositor te lo ha puesto en piano. Pues eso va a significar que el regulador mismo se tendrá que empezar en el matiz piano, con el sonido piano. Por lo tanto, los reguladores deberán empezar a partir del matiz inmediatamente anterior a donde esté colocado el regulador. Si el regulador está aquí y el fragmento anterior está en piano, ese regulador empieza en piano. Si todo el fragmento anterior a ese regulador está en mexoforte, hay que empezar a ser regulador en mexoforte. Y ahora vais a comprobar que esta regla se cumple perfectamente en la obra que hemos visto anteriormente de Ryan. En este caso empezamos en piano porque el matiz anterior al regulador es piano. Si no te pone nada, ya hemos visto que es en mexoforte. Ya sabéis que si no indica nada en la partitura de matiz, hay que hacerlo en mexoforte. Eso ya lo hemos visto en el vídeo anterior. Y si te indica el compositor un matiz, pues hay que hacerlo en ese matiz. Esto es una forma muy progresiva. Entonces hay que tener en cuenta el fragmento anterior para luego poder ir subiendo la intensidad de manera gradual hasta el forte en este caso. Y que todo suene orgánico y no drástico. Si estamos en piano, tú no puedes empezar ese regulador en forte. Ahí ya me estás trastocando todo. No estás respetando lo que es la progresión del sonido. Y no estás respetando la regla básica de los reguladores. Entonces, hay unas reglas básicas y queramos o no, hay que hacerlo para todos los músicos. Sobre todo en el ámbito clásico, si tú no lo haces así, te suspenden. Lógico, hay unas reglas que hay que cumplirlas. Entonces, os he dicho que esta es la primera regla, es una de las más importantes, pero luego hay otras. La música, por norma general, debe sentirse y no ser robótica. Eso lo sabemos todos. Por eso, incluso en el ámbito clásico, que es uno de los más estrictos, se permite al músico expresar con movimientos estratégicos del cuerpo la progresión del sonido. No solamente la parte técnica, sino la parte expresiva. Vamos a irnos a una obra de Wagner. Y se trata de una ópera que se llama La Valkiria. En esta ópera, ya desde el comienzo, observamos que hay muchísimos reguladores que van desde el matiz piano al forte. Y así siempre. Y quiero que veáis que con el movimiento del propio cuerpo de un músico, ya se puede intuir los reguladores que hace y los matices que hace. Y todo sin necesidad de poneros la partitura. Ya podéis intuir perfectamente los reguladores que va haciendo el músico. El mundo clásico establece que esto está bien. Moverse está bien, mientras no se caiga en el efecto circo, que se llama. El efecto circo o el efecto show es exagerar demasiado en la interpretación, cuando no se requiere hacerlo. Si se da por válido exagerar los matices y reguladores, si la sala de conciertos es grande. Si la sala de conciertos, por ejemplo, es pequeña, está como mal visto exagerar matices o reguladores si la obra no lo requiere. Todo esto, como veremos más adelante en este mismo vídeo, es un poco a voluntad del intérprete y sobre todo del contexto histórico, del contexto de la obra y del contexto del compositor. Ahora vamos a irnos a una obra para Cuarteto de Cuerda de Halina Shashanoska y concretamente está en su Opus 44. Aquí estamos viendo que habrá que ir desde un matiz piano a un matiz mexoforte. ¿Eso qué quiere decir? Que no será ese regulador tan evidente como el de Wagner, porque en el de Wagner había que ir desde un piano a un forte. Entonces, como veréis, aquí hay que ir progresivamente, pero menos que en Wagner. Aquí hay que ir solamente desde el piano al mexoforte. Si no se sabe bien la tabla de matices dinámicos ni los peldaños, lo próximo que vamos a ver ahora va a ser peor, ya que no siempre el compositor, arreglista o editor te va a indicar el matiz final al que quiere llegar, sino que lo tendrás que averiguar tú mismo, como en este estudio de piano de Chopin que no te indica matiz final y en esta romanza que estamos viendo de Francesco Paolo Tosti tampoco te indican a qué matiz final se tiene que llegar. Por cierto, esta romanza de Tosti es para canto y piano. Entonces, en el caso que hemos visto antes del coral para instrumentos de metal, no vas a tener pérdida. Aquí el compositor te indica que de forma progresiva él quiere que tú vayas al forte. Entonces, esa es una ayuda que te va a indicar el compositor o el editor o los dos a la vez y básicamente es maravilloso porque tú ya visualmente dices ok, voy a tener que ir progresivamente pero hasta al forte, no al fortísimo, no, al forte. O sea, en este caso es cuando el compositor quiere ser muy preciso con su obra, pero habrá veces que el compositor no te indique al matiz que quiere que llegues. Entonces, ¿cómo se tiene que ejecutar eso? ¿Lo puedes hacer como tú quieras? No, es a voluntad del intérprete, pero sí que hay como unas reglas, ¿vale? La voy a indicar ahora. Si el compositor te indica regulador, pero no te indica matiz final, hay que irse a la tabla de matices dinámicos y generalmente llegar a uno o dos peldaños siguiendo el orden de la tabla de matices. Es decir, que aquí como el regulador es ascendente, tendremos que subir desde el matiz piano uno o dos escalones de la tabla. Esa voluntad puede subir un escalón o puede subir dos. ¿De qué va a depender? Del contexto de la obra, del contexto del compositor y del contexto histórico. Más de dos peldaños no se suele aconsejar porque te irías más allá de la regla musical. ¿Sigue siendo voluntad del intérprete? Sí, pero ya os digo, eso es como el calderón, que se dobla la figura. ¿A voluntad del intérprete? ¿A voluntad del director? Sí, pero hay una regla musical que es no sobrepasarte del límite. Pues aquí es igual, ¿vale? Y por eso os vuelvo a indicar que es muy importante que los matices dinámicos por lo menos lo tengáis en la cabeza. En cuanto a peldaños, porque si no vais a hacer mal lo que indica el compositor o lo que no indica en este caso el compositor. Y para que tengáis una referencia que no sea de mi palabra solamente, vamos a irnos, como siempre digo, al librito de teoría completa de la música de Dionisio de Pedro, que ya sabéis que este libro era el que yo usaba en el conservatorio cuando estaba estudiando música y luego ya cuando fui docente era uno de los que usaba con los alumnos. Un librito de los que usaba, ¿vale? Y aquí Dionisio, que es el autor, te dice Si no se especifica, en concreto el matiz al que quiere llegar el compositor, se deja a la voluntad del intérprete. Si bien es norma generalizada, llegar a uno o dos pasos en el orden de los matices. Claro, esto es a voluntad del intérprete, sí. Pero como vimos en el calderón, como vimos con el ablibitum, aunque sea voluntad, hay unas ciertas reglas que hay que cumplir. Entonces, aquí te indica Dionisio que si partimos de un pianísimo y luego hacemos un aumento progresivo de intensidad, tendremos que llegar o bien al piano o bien al mexopiano. Siempre hay que tener en cuenta en la cabeza los matices dinámicos, la tabla, tanto para arriba como para abajo, ¿vale? Arriba en intensidad, disminuimos intensidad, hay que tenerlo siempre en cuenta. Es muy importante. Entonces, ahora os voy a poner el ejemplo de Chopin, ¿vale? Aquí no te especifica a qué matiz quiere llegar, pero ya sabemos cómo averiguarlo. Entonces, ¿a qué matices podríamos llegar siguiendo las reglas de los matices dinámicos? Como partimos desde el matiz piano y el regulador es ascendente, tendremos que subir o bien al matiz mexopiano o bien hasta el mexoforte, pero más no se recomienda. Y si el regulador va al revés, es decir, que lo vamos viendo que hacia la derecha se va como cerrando y juntando las líneas, significa que vamos a ir disminuyendo el sonido poquito a poco. Vamos a irnos a una obra de Beethoven compuesta para violín y piano. Se trata de su Opus 23, concretamente la sonata para violín número 4. Es una obra que consta de tres movimientos, pero a nosotros, ¿qué nos interesa? Pues los reguladores dinámicos. Entonces, tenemos que irnos al compás 132 y 133 y ahí observaremos un regulador descendente. Entonces, ¿aquí qué hay que hacer? Pues el violinista que toque esto tendrá que pasar progresivamente desde un matiz forte a un matiz piano y el acompañamiento, que en este caso lo toca un pianista, porque es un acompañamiento para piano, tendrá que hacer lo mismo. También tendrá que pasar progresivamente desde un matiz forte a un matiz piano. Por lo tanto, aquí Beethoven tenía como objetivo que tanto el violín como el piano hicieran lo mismo. Hay que pasar progresivamente desde un matiz forte a un matiz piano. Un regulador, ¿qué hace entonces? Pues ir poquito a poco aumentando o disminuyendo la intensidad del sonido. Y por supuesto, también en este regulador hay que seguir todas las reglas que hemos visto durante el vídeo. No solamente eran las reglas musicales que hay que cumplir en este regulador, sino también en este, en los dos por igual. Así que para poder ejecutar este regulador descendente, también tenéis que tener presente la tabla de matices y sobre todo si el compositor no os indica matiz final. Por ejemplo, si partimos de un forte y queremos disminuir, vamos a llegar a un mexo forte o a un mexo piano. En ningún caso ya a un piano o a un pianísimo, porque sería sobrepasarnos del límite de la tabla de matices, ¿vale? Lo digo y lo repito y lo voy a repetir mil veces porque hay muchos principiantes que por desconocimiento creen que esto es para la velocidad. Y no es para la velocidad, es solamente para la intensidad. ¡Ojo! Lo voy a repetir más veces durante el vídeo porque sé que aquí, pues muchos principiantes por desconocimiento, ya os digo, si son autodidactas, caen, suelen caer al principio. Incluso en los conservatorios, ya sabiendo todo esto de forma teórica, también es muy dado que los alumnos se despisten. Y, de hecho, esto, que es que el alumno se equivoque, pues forma parte del cribado en concursos o en accesos a conservatorios y centros de música. Confundir la velocidad y la intensidad es una forma de cribado que le sirve al jurado. De hecho, bueno, con este tipo de cosas ya tengo un vídeo aparte hablando de ello, pero os lo quiero decir aquí, pues de forma desde cero y de forma total, ¿vale? Porque en ese vídeo es un poquito más avanzado. Una cosa es la intensidad y otra cosa es la velocidad. O sea, no tiene nada que ver. Que después te ponga acelerando junto con un crescendo, ok, pero si de por sí solo te pone un crescendo, tú no tienes por qué ir más rápido. Eso no es así, no está bien. El crescendo es simplemente de forma gradual ir creciendo de intensidad y el diminuendo, al contrario, ir bajando de intensidad de forma gradual. Lo que no se puede hacer es, con un crescendo, ir muy rápido y con un diminuendo ir cada vez más lento. No tiene nada que ver. Y esto es un error que se comete así. Entonces, recordad, aquí estamos hablando siempre de intensidad, no de velocidad. Ojo, por eso os digo, desde un principio, si vais a estudiar esto, lo tenéis que hacer de forma de intensidad, porque no es de velocidad. Esto es un regulador dinámico, no un regulador agógico. Si fuese agógico, sería de velocidad. Ya veremos lo que son los matices agógicos, pero es dinámico. Esto es dinámico, no es agógico, no tiene nada que ver con la velocidad. Es solamente con la intensidad. Y lo repito otra vez porque sé que hay muchas personas que lo confunden. Y por eso os he querido poner el ejemplo que os he puesto antes de Beethoven. Porque justo este regulador está en una zona donde implica también bajar algo la velocidad. Un regulador puede estar en un lugar de la partitura donde aparte el compositor quiera poner también, pues, reducir la velocidad o aumentar la velocidad. Pero por sí mismo, los reguladores dinámicos no son capaces de aumentar o reducir la velocidad. Solo implican aumentar o reducir el sonido. De forma gradual, claro. Por ejemplo, en esta romanza que os he puesto antes de Tosti, aquí sí implica lo que he comentado en ese vídeo anterior. En ese vídeo estaba explicando que para reducir la velocidad o aumentar la velocidad, te tienen que poner otra cosa la partitura. Y aquí Tosti lo cumple. Aparte de ponernos el regulador dinámico, que implica descender gradualmente la intensidad del sonido, aquí pone una abreviatura de retardando. Eso ya lo veremos próximamente, pero significa reducir gradualmente la velocidad. Entonces, aquí sí que habría que reducir la intensidad y la velocidad al mismo tiempo. Porque te están indicando un regulador dinámico y una cosa, pues, de la gógica, de la velocidad. Pero cuando va por sí solo ese regulador, no hay que hacer nada con la velocidad. Simplemente es con la intensidad. Aunque en realidad todo esto es mucho más complejo de lo que puede parecer. Sobre todo en compositores como Chopin. ¿Por qué? Porque Chopin es un compositor que utilizaba el rubato. El rubato es una especie de cambio libre y transitorio de velocidad. Son como unas pequeñas fluctuaciones a partir de una velocidad principal. ¿Qué pasa? Que tendrás que hacer unos cambios graduales en la velocidad. Entonces, en compositores que utilizaban el rubato, habrá veces que te encuentres reguladores, pero también tendrás que hacer el rubato. Por ello os digo, esto es mucho más complejo. La música no es solamente lo que sale en un vídeo, sino que es mucho más. Posteriormente lo iréis viendo poco a poco, sobre todo los pianistas. Porque con Chopin esto es una odisea. Y por último, con este tema, antes de ver lo siguiente, tenéis que saber que los reguladores pueden ir solitos o combinados. Habrá veces que te encuentres partituras y obras con un solo regulador, como por ejemplo aquí hace Tosti. Y otras veces te encontrarás como hace Chopin, que combina reguladores. Primero hace un regulador ascendente y luego descendente. En general, nos podemos encontrar todo este tipo de combinaciones en diferentes obras. Entonces, hemos dicho que estos reguladores son progresivos en cuanto a intensidad. Se llaman reguladores dinámicos. Y ahora tienen su término concreto. El que amplía el sonido, el que se va ampliando el sonido poquito a poco, se llama en italiano crescendo. El término crescendo significa que crece progresivamente. ¿Vale? Significa creciendo, ir poco a poco, subiendo gradualmente de intensidad. Habrá veces que te lo encuentres con el símbolo crescendo y otras veces que no te pongan el símbolo, pero que te pongan el término. Es lo mismo. También te puedes encontrar el término de esta manera, como estirado y con unos guiones entre sí. Eso significa que el compositor o editor necesita estirar el término para cubrir todo el pasaje que quiere poner con una progresión de sonido. Y luego para disminuir progresivamente el sonido tenemos este regulador y también tenemos los términos diminuendo o decrescendo. Esos son los términos que indican que hay que disminuir progresivamente poco a poco la intensidad. Se puede decir diminuendo y decrescendo. Son sinónimos, ¿vale? Lo podéis decir como queráis. Y también podéis decirlo en español. No tenéis por qué saber italiano, ni tenéis que decirlo en italiano si no queréis. Pero si os aconsejo que si estáis en un conservatorio, queréis acceder a un conservatorio o a cualquier centro reglado de música, os aconsejo que os familiaricéis muy bien y digáis disminuendo o decreciendo como queráis, ¿vale? En italiano. ¿Por qué? Porque va a ser muy común en los exámenes. Bueno, la asignatura de idiomas lo vais a ver en italiano. Luego también hay partituras y todo en inglés, en alemán y tal. Pero ya sabéis que la mayor parte de la música está escrita en italiano o incluso también en latín con algunos términos y todo que hemos visto ya y que veremos. Pero os digo que se puede decir perfectamente en español, ¿vale? No pasa nada. Para que lo tengáis en cuenta. Entonces, lo podéis decir en español sin ningún problema y os van a entender todo el mundo. Si vosotros decís creciendo en vez de creciendo, os van a entender porque es progresivamente que creces, ¿vale? Lo podéis decir en español perfectamente. Y otra cosa, habrá profesores que veáis que los conservatorios o las escuelas y todo digan más disminuendo que decreciendo y al revés, ¿vale? Yo, por ejemplo, digo más disminuendo que decreciendo. Es porque me gusta más el disminuendo, la palabra disminuendo y porque lo uso más. Pero hay profesores que, en cambio, pues dicen decreciendo en vez de disminuendo. Depende. Entonces, resumiendo, el creciendo indica que hay que ir poco a poco subiendo la intensidad y el decreciendo o disminuendo indica que hay que ir poquito a poco bajando la intensidad de ese sonido. Y ahora, estos términos también tienen su propia abreviatura. Cuando veáis en una partitura crash, significa que es creciendo. Con la C al final y un punto, aunque también se puede encontrar sin la C. Simplemente con la S al final puede ir tanto el término completo como la abreviatura. Y el disminuendo y el decreciendo también tienen su propia abreviatura. Dim punto es disminuendo. Se puede encontrar con dim punto o también dimming punto. Y decresh punto es decreciendo, ¿vale? Bajando poco a poco la intensidad del sonido. Por último, os tengo que decir que todo está en minúscula. Eso es, de forma teórica, todo lo que vamos a ver hoy para luego posteriormente hacerlo de forma práctica. En la cajita de información os he dejado las tareas para casa. Ya sabéis que tanto las tareas como toda la información del vídeo, ya sean obras que han salido en el vídeo o las agrupaciones, os las dejo siempre en la cajita de información. Y en este caso las tareas en PDF de forma gratuita. Y por último, tengo que contaros que cuando he nombrado a Jalina, ha salido una bandera francesa. Ella nació y murió en Francia, aunque mucha gente le dice polaca. Realmente su familia era polaca, incluso su nombre y apellido es totalmente polaco. Pero nació y murió en Francia y por eso he puesto la bandera francesa. Luego ya cuando especifico todo, sí que voy nombrando las nacionalidades. Pero, sobre todo, es que ella nació y murió en Francia. Así que nada, os dejo con tarea. Espero que la podáis hacer. Y nada, espero que tengáis un buen día. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!